... Estela Paiva Insfran de 35 años fue aprendida el sábado último por efectivos de la comisaría 17 de Lambaré tras supuestamente causar disturbios estando bajo los efectos del alcohol en el barrio Villa Aurelia la misma tuvo que ser recluida a causa de su actitud violenta en ese mismo día pero ya en horas de la noche la mujer decidió arrojar fuego al colchón de la celda donde permanecía ocasionando un gran incendio hasta el punto de quedar atrapada entre las llamas a causa de las quemaduras y el exceso de humo inhalado la mujer falleció sus familiares se pronunciaron asegurando que los policías la mataron sin embargo durante las últimas horas trascendió este video grabado por el celular de uno de los oficiales donde se puede ver como sucedió todo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tras la viralización de este video surge la interrogante de cómo grabaron el momento del incendio y no auxiliaron rápidamente a la mujer. Por ende el comisario Serafín Marecos de la Comisaría 17 de Lambaré decidió salir al paso de los cuestionamientos para dar su versión. El oficial de Guardia estaba solo, entonces también en el mismo momento le están atendiendo a otra persona que tenía inconveniente familiar en las comisarías, sería enfrente. Era una pareja que se estaba discutiendo. Efectivamente, enfrente de la comisaría, otra pareja que se está discutiendo. Bueno, en ese interín, como esta mujer era muy agresiva, el oficial de Guardia tomó la iniciativa de prender su teléfono celular y grabó. Y bueno, ese aparato celular dejó por la ventanilla y la ventanilla tiene video claro, donde enfocaba hacia el calabozo. Entonces, cosa que le puedo mostrar esa situación. Entonces, eso hace que se grabó un lazo de nueve minutos, ¿verdad? Según el subjefe de la comisaría donde estaba recluida la mujer, constantemente son detenidas personas violentas, siendo capaces de hacerse daños hasta a sí mismos. Por tal motivo, a fin de transparentar el procedimiento policial, recurren a la grabación de estos tipos de episodios. Es un documento importantísimo para nosotros, ¿verdad? Es una forma también que nosotros justamente estamos dilucidando o entregando a los medios de comunicación para que la sociedad sepa la situación que está pasando dentro de la comisaría. Ahora, ¿la mujer se encontraba bajo el efecto de alguna estupefaciente comisario? Evidentemente estaba bajo efecto. Y entre las tantas interrogantes que surgen con relación a este fatal desenlace, es por qué la mujer portaba consigo un encendedor y no fue revisada por los uniformados antes de ingresar a la celda. Hay un protocolo del procedimiento cuando se trata de mujer. Entonces, como era, venía, nosotros no teníamos a una mujer quien lo podía verificar en forma minuciosa. Entonces, mientras que también nosotros siempre recurríamos a otra comisaría cercana para traer a una mujer y verificar y luego trasladar donde tiene que estar o donde dictaminan los fiscales en este caso, ¿verdad? Y en ese lanzo ocurrió antes que llegue la policía femenina. Pero antes, por ley, tiene que ser un personal femenino el que le revise la... No, y mira, yo soy hombre, me puede acusar por cualquier cosa. Si es que le llego a apalpar o verificar a una mujer, él me puede acusar por acoso. Estela Faiba, de 35 años, falleció ya en el Hospital del Quemado en horas de la mañana del martes último. Por su parte, los representantes fiscales aseguraron que seguirán investigando el caso a fin de dilucidar cómo realmente se dieron los hechos.